Muy buenas coferas y coferos, yo soy ECW y sean bienvenidos a un nuevo Kinoanálisis de COX15. Desde ya muchas gracias por todo el apoyo y si eres nuevo en el canal suscríbete y activa la campanita que eso nos ayudaría muchísimo. El día miércoles SNK nos regaló el tráiler de la sexy morocha Dolores y otro por el evento de PlayStation, así que comencemos. No les voy a mentir, llevo mucho tiempo esperando un personaje femenino de piel morena en COX y en COX14 llegó Sarina, pero bueno digamos que no tenía lo necesario para despertar mi interés. Luego apareció Isla hace poco y la cosa ya se veía bastante interesante, pero con Dolores es todo lo que estuvo esperando, madre mía, por el amor de Orochi. Señor, aquí tiene sus panes. Ah sí, gracias, gracias, gracias. Una pregunta, ¿ese pandilla ya está a la venta también? Sí, pero más caro. ¿Sí? ¿No está listo? No importa, me lo llevo, me lo llevo. Mmm. 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 El outfit de Dolores es hermoso, un vestido muy similar al de Luise de COX Maximum Impact 2, en donde predomina el color negro tanto en su ropa, mangas y zapatos, además que tienen detalles en color morado, medio azulado y también otros pequeños detalles de color dorado. Como accesorio tiene un hermoso collar de oro con una esfera púrpura en el centro, además de unas cadenas que están conectadas desde la parte baja de su espalda hacia los lados de su ropa interior. También posee unas gafas con un marco de color dorado. Todo muy estético, muy glamoroso y muy sexy. 11 de 10 SNK. La encargada de darle vida a Dolores es la señorita Yuko Kaida, la cual tiene una larga y extensa carrera, así que solo nombraré los animes y videojuegos más relevantes. ¿Ok? Aquí voy. Trabajó en series de anime como Get Backers, Boss in the Shell, Hantaro, Iki Tozen, Full Metal Alchemist, The Grime Man, 0091, Blood Mass, Toradora, Gintama, One Piece, Quint Blade, Blue Exorcist, Sengoku Basara, Bleach, Dead Alive, Jojo Bizarre Adventure, Shokugeki no Soma, Naruto, Blood C y Digimon Adventure 3. Y en videojuegos como Final Fantasy 4, Ace Combat 6, God of War, Soul Calibur 4, 5 y 6, Heavy Rain, Fallout 4 y New Vegas, Call of Duty Modern Warfare 3, Assassin's Creed 3, Top Raiden, Persona 5, Senran Kagura, SNK Heroines y en Resident Evil Revelation 2 y también en el remake de Resident Evil 2. Toda una profesional. La señorita Kaida tiene 41 años, nacida en Japón en la prefectura de Kanagawa. Los movimientos y climax de Dolores se ven muy bien, sobre todo cuando usa este metal líquido o algo por el estilo, que al parecer puede cambiar su estado de líquido a sólido a voluntad. Esto toma un poco más de fuerza con su frase del inicio del primer tráiler donde nombra al crisol. ¿Y qué es el crisol? Bueno, es un contenedor donde se funden metales a alta temperatura. Así que puede ser de que sea plomo, tal vez hierro, algo por el estilo. Por cierto, hice una investigación sobre los símbolos que tiene tatuado Dolores en todo su cuerpo y los he podido encontrar a todos. Voy a hacer un video hablando al respecto y en dicho video verán la conexión que tienen Dolores, Kukri e incluso también Yanadu. Además que va a explicar muy bien del porqué de los poderes de Kukri y Dolores y también verán de que al parecer Yanadu no está tan loco como creíamos. No se lo pierdan. Lo que a todos nos tomó por sorpresa fue el equipo junto a Isla y Heider. La verdad que si ya era raro que Heider se involucrara directamente, el hecho de que esté con estas dos chicas aumenta más el misticismo de este equipo llamado Team Rival, el cual es un guiño a todos los Rival Team que hubo a lo largo de todo KOF. Hero Team, Rival Team. Ustedes me entienden. También nos dejaron la fecha en la que saldrá la beta abierta de KOF XV, la cual contará con estos ocho personajes, además de incluir los modos online del casual match y el rune match y también en el offline tendremos los modos de práctica y tal vez del multijugador local, aunque eso no lo dice en el trailer. Pero bueno, esto se viene ahora en noviembre, ya falta poco, no puedo esperar más. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, regálame un like y comparte, eso nos ayudaría muchísimo. Recuerda que en la descripción te dejamos los canales que te recomendamos al 100% como Máscara Koopa, Danisher41, Alrededor de KOF, John Shoryuken, Game Oxygen y Yami5, entre otros. Se despide su servidor KOFero ECW, representando a Kino Posting en YouTube. ¡Y nos vemos! ¡Dios! ¡Qué buena que está Dolores! ¿Eh? ¿Qué está el micrófono? ¿Qué está el micrófono abierto? ¡No, pero entonces no pongas en el pará! ¡No! ¡No, pero entonces no pongas en el pará!